El partido inaugural, señores, que ya estaremos repasando cuál ha sido la campaña y a quién viene. Venga, si te disfruten, porque esto arranca en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bueno, pues realpe por parte del cuadro de Mandela. Saque lateral y aparece ahí re la pelota que no termina de exceder. ¡Haz un extraño directo al arco! Lo que se acaba de perder, Justin, lo que se acaba de... ...más de conversar y no de sancionar a primera instancia. Ángulo, va directo al arco, va Roberto. Señoras y señores, esto no pasa nada. No tanto que acá en nuestro fútbol estamos acostumbrados a que se pare mucho el juego. A pesar que el partido israelí, hay que decirlo, comienza a ser friccionado. Ya los jugadores comienzan a buscarse, comienzan ahí a ir al juego brusco y va a haber la primera tarjeta amarilla del partido. Y es para el 14, es para Axel. Bueno, hay reclamos por acá, hay reclamos hechos y vos. Fue fuerte, fue fuerte. ¿Por qué pierde la cabeza Néstor Caicido? Cortés, perdón. No entiendo esto. Sí, fue fuerte. Este es Gabrielito, Juanito. Siga Justin. Levante la cabeza Justin, larga la pelota. Vamos a ver si aparece la primera y aquí está. ¡Está la primera, está la primera, está la primera, está la primera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Blanco, siempre lo cantando! ¡Taukey, taukey, taukey, taukey! Montezuma aparece para marcar la primera. ¡Qué centro! Se duermen los defensas y la gente de Mandela. Pero Blancos, Blancos aparece para cantar. Este es Montezuma, taukey, 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 señor Silva. ¡Taukey, taukey, taukey! Oye, aquí es jugada, le queda solito nomás el número... Acción, acción, puede ser directo al arco, ¿por qué no se anima? Se viene la gente de Blancos, el centro que va a la olla. Cuidado, solo el portero dudando. ¡Gol! ¡Gol! ¡Minal! ¡Blanco, Blancos, 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 Blancos! ¡Jorge Vera, un mar de nervios en esta oportunidad! De eso se aprovecha Luis Mina, la manda al fondo de los piolines. ¡Taukey, taukey, 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 taukey! ¡Bien, señor Silva! Esto ya está 2 por 0. Y le digo algo, me huele que esto se está definiendo por el momento, señor Silva. Como diría... La está bajando de manera sensacional, prefiere jugar con Josti. Atrás lo tiene Alex, ya recupera a la gente de Mandela. Transición, póngala sola la pelota, está solo, solo Realpe, 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 Realpe. Sale el portero, bien. Bien, el portero segundo para... Se equivoca, se juega en territorio de la gente de Mandela, termina de caer. Y este monte suma el centro que va, cuidado, está la tercera, está la tercera. Esto pasa cerca, cerca, cerca del... El portero de Blancos. Dos hombres en barrera, el centro que va el cabezazo, no pasa absolutamente nada. No... ¿Qué fue lo que vimos acá? Acá no se hablan defensas ni porteros. Error, por acá me dicen que es el nuevo Gabigol que tiene el cuadro de Mandela. Bueno, luego de esto se lo contamos. Ahí lo vemos, en acción a Rodas. El centro que va, cuidado, está la primera, está la Maclí. Maclí. Gol. 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 De Mandela, 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 Mandela de entrada, golpeando en este segundo tiempo. Taukey, 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 Taukey al fondo de los violines, nada que ser para el portero. Se duermen completamente todos el chip, el chip de buscar, el chip de pelear, lo tiene la gente de Mandela. Muy bien, así es. Cuidado, se viene Blanco, se viene la tercera. Penal, penal. No, 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 hubo. Bueno, para la polémica, una de las polémicas en el programa de la Matulí. A mí me parece que hay empujón, a mí me parece que el árbitro se come un penal en estos momentos. Se come un penal en estos momentos, pero bueno, respuesta inmediata y aparece Gabigol. Este, Rodas, por parte del cuadro de Mandela, se equivoca este segundo tiempo, empezó de una manera muy... Este es el número 9, y estoy hablando de Mina, siga peleando Mina, banchón que aparece, le cometen falta. Le digo, desde ya, desde ya, este partido debe contar con un expulsado. Se les está saliendo de las manos, ah, el equipo de Blancos rápidamente rodea al jugador caído y busca que el árbitro... Es Alex el nombre con tarjeta amarilla. Créanme que no, no, no entiendo su punto de vista, Adrián, por favor. El árbitro decididamente debe expulsar... El árbitro de Blancos puso la segunda, a lo mejor estaríamos hablando de un empate de Ramos Kera hasta el momento, pero bueno, el partido este ha sido... Uy, ahora sí, yo creo que esto ya es expulsión. Sí, se va, se va, se la buscó, ya lo estaba buscando, ya lo estaba buscando, le ha dado con todo a banchón, y me parece que fue innecesario ese manotón, totalmente salido del partido, totalmente salido del partido, me parece que es un número 21 Israel, ahí lo cogen, increíble, increíble, sigue, es el 3. Les recordamos que Blanco está con uno menos, Vigrele, el cinto, el cabezazo... ¡Aparece el portero! Sí, señor, el segundo para salvarla, ahí la línea que se arma, el contragolpe, señoras y señores, lo que se acaba de salvar la gente del cuadro de Blanco. Y adorado, atención, el córner que va, cuidado a la olla, el cabezazo, no pasa nada, señoras y señores, esto sigue dos por uno hasta el momento, en la final está Blanco. Aparece Luis Minas, siga Minas. Córdoba, toca la gente de Blanco, puede ser la tercera, aquí está la tercera, aquí está la tercera, aquí está la tercera, gol, 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 gol Tiro Jorge Vera, que simplemente queda de las rodillas en esta oportunidad. Y se asentó en el campo de juego, fue Blancos. Dos, tres a uno. Esto termina la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.